No tengo ni idea de este juego, ¿vale? Lo he jugado muy poco y sé cómo se maneja y poco más, ¿vale? Tengo pocas horas en este juego. ¡Vamos, Messi! ¡Messi anotó la pelota! ¡Vamos, Messi! ¡Uuuh! ¡La grada le aclama! ¡Vamos, Messi! ¡Uuuh! No puede ser, ¿verdad? Me la he movido, hijo de su madre. ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Uuuh! Sputnik me dice hi, no sé quién es Sputnik. ¡Jeje, guay! ¿Qué coño quieres, zorra? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma, no! ¡Gol! ¡No! 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 Yo es que me motivo mucho con este juego, lo siento. ¡No! ¡No, no, 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 no! Esa pelota es muy redonda. No es posible eso. En tu país, ¿cómo son las putas pelotas, loco? En mi país, las pelotas son redondas. ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡Me la ha robado! ¡No! ¡Me la ha robado! ¡Iba a entrar y me la ha robado! ¡Iba a por fuera! ¡No! ¡Me la ha robado! ¡No juego, eh! ¡Me voy! ¡A tomar por culo! ¡Dámela! 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 ¡Sí, no! Tío, este juego me pone muy tenso, eh. ¡Golazo! ¡Qué golazo, Willy! ¡Madre mía, Willy, compañero! ¡Brick dancing in the club, in the house! Espera, no le des aún, ¿vale? ¡Uuuh! ¡Esto es muy homosexual! Este me gusta. ¡No, no, 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 no! ¡La ha entrado! ¡Se le ha sacado el mismo! ¡Se le ha asunto normal! ¡No, a ver! ¡No, no, no! ¡No! ¡Iba a sacarla! No vale. ¿Esto que suena como los jugadores de baloncesto? Sí, sí. Falta que seamos negros y miramos cuatro metros. ¡Vamos, vamos, vamos, Messi! ¿Pero qué Messi si estamos en baloncesto? No puede ser verdad. Me caga con tu cabeza. ¡Qué no! ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡Quítate! ¡No, no, no! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! Esa gente del fondo que nos ve quiénes son. Porque son solo cosas que se mueven, ¿no? ¡No, tío! ¡Cali, entra! ¡Entra! 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 ¡100% real, no fake! ¡Venga un buen! En vuestra boca, negros. Déjame bola, déjame bola, por favor. Es mi sueño. ¿Tu sueño? ¡No! ¡No! ¡15 segundos! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, tío! ¡Quita bien un barca en gallo! ¡No me lo puedo creer! Tenía que haber sido para nuestra, no para la suya. Este coche, este coche, es que, madre mía, este coche parece un Fiat múltipla, pero distinto. Este coche tiene pinta de ser una mierda, que sí. O son todos iguales. ¿El coche se va más en este mapa o algo? Conozco que me putudea, la verdad. Hostia, parece un coche retrasado. Tenemos que pegarla al Oreo. Péguele al Oreo. ¡No! Despejar el balón, pero si es una pastilla de hockey, ¿qué balón? Te vas a callar ya, mierda seca. Mira, mira, mira. Mira, ¿eh? Esta la llama la técnica del chimichurri. ¿Pero qué me estás diciendo en el puto larguero? Me cago en el puto equipo. ¡Oh! ¡Me despejé! Sí, sí, sí. Despejar el balón. Y el juego lo detecta, ¿sabes? Porque soy... Porque es... ¡No! 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 Por su puta madre. No puede ser verdad. ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Y quién te lo ha centrado? ¡Si te lo he pasado, yo bruto! He sido yo solo, ¿eh? He sido yo solo y lo sabes. Mi coche yo creo que es el mejor coche que hay en este juego. ¡No! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Qué puto gol ya! ¡Muy buenísimo! Bueno, gracias por ver el vídeo. La verdad es que es la primera vez que subo Rocket League. Así que si me apoyáis con un like, os doy muchísimas gracias, en serio. Y me gustaría que me pusieseis en los comentarios que os parece que eso que suba Rocket League. La verdad es que es un poco extraño porque no soy, como habéis observado en el vídeo, nada bueno en el juego. Pero bueno, si os gusta Rocket League, pues ponedmelo en los comentarios y si queréis que suba otro juego, lo mismo, escribidme cualquier juego que os gustaría que suba. Y bueno, suscribíos a mi canal si no lo estáis y gracias por ver el vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!